El lúpulo es un cultivo poco conocido, pero muy utilizado. Es un insumo fundamental para la fabricación de cerveza. En Argentina, las zonas óptimas de cultivo se encuentran en la Patagonia, en la comarca andina del Paralelo 42, donde encontramos las localidades del Bolsor, Lago Puelo, Maginogado. Después hay otra zona de cultivo, en el Alto Valle de Río Negro, fundamentalmente en la zona de Fernández Oro y Villa Regina. En total, la Argentina tiene unas 300 hectáreas aproximadamente en producción y eso logra abastecer alrededor del 25% de la industria cervecera. La fabricación de cerveza ha ido creciendo en los últimos 15 años. Han aparecido muchos emprendimientos, micro cervecerías, cervecerías artesanales. Eso también ha incrementado la demanda del lúpulo y el 70% del lúpulo que se utiliza en Argentina es importado. Por lo tanto, Argentina tiene un gran potencial para incrementar la producción del lúpulo y hay muchísimo interés en cultivar y ampliar las zonas de cultivo del lúpulo. El INTA recientemente incorporó al cultivo del lúpulo dentro del programa de cultivos industriales y nosotros en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales iniciamos una línea de mejoramiento genético en lúpulo. La finalidad es obtener cultivares adaptados a zonas subóptimas de cultivo, principalmente tolerantes a condiciones de sequía y altas temperaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!